Gracias, señora Presidenta. El tema que hoy nos convoca es la solicitud de la prórroga de la ley 26.160, la que fue votada por primera vez en el año 2006 como una clara respuesta a un gran reclamo, a un clamor, diría yo, de los pueblos originarios frente al riesgo de la pérdida por acciones judiciales, por ocupación efectiva de sus tierras. Lo más preciado que reconocen y valoran desde su como visión que es el derecho a la tierra. En esta oportunidad quiero reafirmar el compromiso con los derechos humanos de las comunidades de pueblos originarios, porque de eso se trata. Cuando hablamos de los derechos que les asisten, estamos hablando de derechos muy básicos. El derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, pero hoy el tema que nos convoca puntualmente es la resolución de este problema de larga data desde siglos de postergación que es, en definitiva, el resguardo de las tierras para que durante estos años hasta el 2025 estén preservadas, porque la prórroga justamente lo que hace es suspender los desalojos y suspender todas las acciones que ponen, las acciones legales que ponen en riesgo la tenencia de la tierra. Con esto estamos compartiendo un conjunto de desafíos que nos presentan estos tiempos, que nos presenta este siglo. Desafíos que tienen que ver con el calentamiento global, desafíos que tienen que ver con la tremenda desigualdad económica y social. que tienen que ver con la profunda concentración de la riqueza en el mundo. Es la escala de esos problemas planetarios donde el 15% se ha apropiado del 85% de los bienes con los que se cuentan a nivel del planeta. Y el restante, 85% sobrevive como puede, con el 15% que le ha dejado esta política de concentración. Cuando uno toma dimensión de esta escala de problemas que trasciende a las naciones y que son problemas planetarios, es cuando se vuelve a esa visión, a esa cosmovisión de los pueblos comunitarios que hoy es bandera en muchos sectores de las jóvenes generaciones de este país. En mi condición de autora del proyecto y representante de la provincia de Salta, quiero decirles que represento una provincia donde, además de sus bellezas naturales, tenemos que hablar de una profunda desigualdad económica y social y de una presencia muy importante de los pueblos originarios organizados a través de más de 150 comunidades. Hoy, de acuerdo al censo del año 2010, la provincia de Salta es una provincia que reconoce más de 80.000 descendientes reconocidos de pueblos originarios. En su gran mayoría están organizados en comunidades, comunidades que están justamente atravesados fundamentalmente por el problema de la tierra. Quiero traer a corazón, quiero traer a nuestra memoria aquellas sabias palabras de nuestro presidente Alberto Fernández cuando en el discurso inaugural del periodo legislativo hizo referencia a la necesidad de la reconsideración y la valoración de este conjunto de identidades con las que convivimos y conforman la nación argentina. ¿Cómo surge la ley 26.160? Surge justamente en el año 2006, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, y surge como una respuesta concreta y puntual a través de su ley, la ley en realidad fue promulgada el 26 de noviembre, fue publicada el 29 de noviembre, y el decreto reglamentario 11.22 fue publicado el 27 de agosto del 2007. Este decreto reglamentario ha establecido en principio quiénes son sujetos de aplicación. Así se ha identificado con claridad y precisión a las comunidades, los colectivos, los requisitos y las particularidades que deben reunir para ser consideradas comunidades registradas en el registro nacional de comunidades indígenas a nivel nacional, aceptando aquellas comunidades que se registraron en las distintas instituciones y organismos que existen en las distintas provincias, y a su vez también reconociendo a pueblos preexistentes. En el caso de los pueblos preexistentes, definiendo las condiciones por cuestiones de tradición, cuestiones de cultura, identificación pública de estas comunidades y los espacios que ocupan, o sea que a partir de la reglamentación no quedan dudas o se acota, digamos, el margen de diversidad que justifica la acreditación como comunidad de pueblos originarios cuya tierra es lo que estamos, cuya adjudicación y cuya defensa es lo que hoy está en discusión. Asimismo, la ley, en la reglamentación de la ley, definió cuál iba a ser a nivel nacional el organismo de aplicación. En este caso se identificó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al mismo tiempo se establecieron un esquema de programas a través de los cuales definir criterios y esquemas de relevamiento para lograr estos relevamientos jurídicos, catastrales, inmobiliarios, geográficos, ambientales, que permitieron hasta la fecha de un colectivo de 950 comunidades terminar relevando 988 comunidades. Sí, digo, de 950 se terminó relevando 988. ¿Por qué? Porque acá se ha producido un fenómeno de visibilización. Ha habido una revalorización de identidad, ha habido una revisualización de las comunidades y esto ha permitido no solo cumplir con el 100% del compromiso asumido frente a una primera realidad como se presentó en el momento de la aplicación de la ley entre el año 2006 y 2007, sino que además se ha acrecentado la presentación y la acreditación de la documentación correspondiente a cada una de estas comunidades, sus antecedentes con un número actual de comunidades para ser identificadas y relevadas y poder completar este objetivo que es el relevamiento global de todas las comunidades existentes dentro del territorio de la República Argentina a 762. La ley también estableció con claridad las condiciones de opinión, de participación de las propias comunidades a través de los consejeros participativos y los consejeros participativos que se constituyeron en cumplimiento de la ley con representación de todas las comunidades para que éstas también participen en los relevamientos. Han existido convocatorias para que las provincias, las universidades, los organismos de derechos humanos participen también en este proceso. Hoy se encuentran en proceso de firma de convenios con las provincias, Santiago del Estero, entre ellas, señora presidenta, y hay otras, un conjunto de provincias que ya firmaron estos convenios. Es el caso de Jujuy, de la provincia de Jujuy, que lo quiero destacar. Como es el caso de Misiones, es el caso de Neuquén. Y lo importante es que estos convenios han sido celebrados entre el INAI, que es el organismo de aplicación de la ley, y las provincias que tienen, sin duda alguna, una gran injerencia y una gran responsabilidad en la problemática. Voy a pedir autorización para fundar desde el marco jurídico lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 75. En su artículo 75, se establece la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y también establece garantizar la posesión, el reconocimiento a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, como así también la regulación de la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Argentina ha ratificado y adherido a los instrumentos internacionales de derechos humanos fundamentales para los pueblos indígenas. El convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre los derechos humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hoy son estándares en la materia que rige nuestro país. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice en su artículo 26, que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 25, dice los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídico de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Hay un caso relevante que es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de la Cajonat versus el Estado argentino. Nuestro Estado, la República Argentina, ya ha sido encontrada culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del año 2020 del caso, la Cajonat versus el Estado argentino. El Estado argentino, como responsable de violar el derecho de propiedad comunitaria, los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivos de la misma. En dicha sentencia, el tribunal dejó señalado que el derecho de propiedad plasmado en el artículo 21 de la Convención comprende en relación con pueblos indígenas la propiedad comunal de sus tierras. Señaló que la posesión tradicional de las mismas por parte de las comunidades indígenas debería bastar para el reconocimiento oficial de la propiedad. El tribunal dejó sentado que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho a la propiedad comunal, dando un título jurídico que lo haga oponible ante las propias autoridades o a terceros y asegurando el goce pacífico de la propiedad sin interferencias externas. Desde un contexto histórico, señora Presidenta, esas comunidades en toda Latinoamérica sufren las políticas de exterminio desde hace más de 500 años. sufren el despojo de los recursos naturales y el desplazamiento de sus posiciones ancestrales. Sufren el problema del acceso al agua potable y a la alimentación. Sufren el acceso en sus distintos niveles a la salud y a la educación. Sufren la desaparición de sus lenguas, el ataque a sus sitios sagrados y el ataque también a sus culturas, el no reconocimiento a la diversidad cultural. Sufren la discriminación de la propia sociedad y sufren, en muchos casos, el abandono de los estados. Sin embargo, y pese a la sistemática política de exclusión y de exterminio, siguen reconociéndose con orgullo pueblos originarios. Yo quiero expresar en esta oportunidad un especial reconocimiento a estas distintas comunidades que pueblan la Argentina de norte a sur y que sienten orgullo de reconocerse como pueblos originarios. Los tilián, los tonocoté, los guaraní, los atacámaros, los chané, quechuas, viaguitas, charrúa, mapuche, tehuelche, chorote, churupí. Sienten orgullo de reconocerse pueblos originarios los pehuelches, los huaycurú, los omahuaca, los huarpe, los colla, los collas atamaqueño, los zona, los lule, los lule videra, los mocoví, los biaguaraní, los ocloya, los comencingón, piragá, ranquel, yoguis. Sienten orgullo de reconocerse los anavirón, tapietes, tastil, tobacón, videla, huichí y mapuche, entre tantos otros. Definitivamente, señora presidenta, tengo el convencimiento que los legisladores tenemos sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad. La responsabilidad de garantizar la paz social. La responsabilidad hoy de aprobar esta norma que nos permita garantizar que no se reabran estos conflictos a lo largo y a lo ancho del país. que esta sea la última prórroga que estemos discutiendo los legisladores en este país. Porque habremos otorgado esa herramienta que el Estado Nacional necesita para trabajar conjuntamente con las provincias completar completar estos relevamientos técnicos y que la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar en base a estos relevamientos la entrega definitiva la entrega definitiva de la tierra. No tengo dudas que será un acto de profunda justicia social el otorgamiento de esa tierra. Y tengo el convencimiento de que este proyecto no es el proyecto de una senadora no es el proyecto de una bancada es una necesidad es una deuda histórica es una responsabilidad como política de Estado dar las herramientas herramientas de diálogo herramientas de pacificación herramientas de resolución definitiva de esta problemática. Quiero agradecer a todos los que asumieron compromiso efectivo con este proyecto a todos nuestros compatriotas. En principio a los descendientes de los pueblos originarios que sobrevivieron a estas políticas de exterminio desde hace 500 años a sus representantes que asumieron con fidelidad esta lucha de los consejos participativos para lograr efectivamente la defensa de la tierra comunitaria y la entrega definitiva. A mis compañeros de bancada porque esta bancada asumió este compromiso muy especialmente a su presidente senador Mayán quiero agradecer también a los senadores de la oposición con las que doy fe de su interés por la información por ser parte también de esta decisión que reconoce en su historia dos prórrogas en el año 2013 y en el año 2017 con la diferencia que en esta oportunidad este proyecto reconoce dos artículos en su primer artículo la suspensión de los desalojos y las acciones legales para el desalojo y en su artículo 2 la asignación de presupuesto para que todas esas responsabilidades que la ley y su decreto reglamentario lo señalan se puedan cumplir efectivamente. La ley prevé una asignación de una partida de 290 millones de aplicación este año y la vigencia de la prórroga hasta el año 2025. Es mi espectacular iniciativa y es mi compromiso que entre senadores y diputados podamos construir podamos garantizar un espacio permanente en el Congreso de la Nación donde podamos hacer el seguimiento y donde podamos participar efectivamente de esta problemática que abarca en este país de acuerdo al censo del año 2010 a más de un millón de argentinos que se reconocen como descendientes de pueblos originarios. y es mi aspiración y es mi expectativa que muy pronto estemos discutiendo estemos debatiendo esa ley de fondo que permita crear la categoría de tierra comunitaria en la República Argentina Argentina y estemos siendo parte protagonista de ese acto de justicia social con la entrega definitiva de la tierra a todos los pueblos originarios de la República Argentina. Gracias señora presidenta.